Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale, estamos en una nueva actualización, ya sabéis que venimos fuertes porque tenemos actualización nueva, le he llamado Minor Update, yo no os lo quise decir en el vídeo de ayer reaccionando porque es de un nuevo campeón y yo creo que es un nuevo campeón minero, no he visto el Tibi Royale aún, o sea, quiero decir, cuando yo suba este vídeo, el Tibi Royale se va a publicar, pero ya sabéis que yo la tengo antes, porque como Supercell nos da el contenido antes, pues lo tengo antes. Si miro para ahí es porque ahí tengo yo mi cara y me estoy viendo y digo, vale, me gusta como te ves. Pero el tema es que, eso, Minor Update, entonces yo creo que le llaman Minor Update porque es una actualización pequeña y a la vez el campeón es un minero, porque con esto todo de lo que hubo de Nerf al minero, Nerf al minero, Nerf al minero, ya sabéis el meme, pues ha pasado eso. El tema, yo aquí chicos tengo este vídeo que se llama Código With Aquel Minero, evidentemente le he cambiado el nombre, que como veis no es un vídeo de YouTube de Supercell, sino que es un vídeo que tengo yo en mi PC, vale, y aquí tenemos toda la actualización, así que let's go. Supercell, vamos a ir parándolo, evidentemente, reaccionando. Aquí tenemos el minero, esta imagen del minero nunca se ha visto y mola, eh. Megatúnel. Nuevo campeón, ahí lo tenéis. Es que, bueno, es un minero, pero lleva una bomba en la espalda como un esqueleto gigante. Esto es lo que se veía en la imagen que os dije yo que parecía un escudo. Es mucho más grande que el minero, eh. Bueno, claro, es un campeón minero. Tío, estas imágenes, estas imágenes están muy chulas. Aparte es que son imágenes que nunca se han visto. O sea, estas imágenes están muy guapas. Pero muy, muy guapas. O sea, mola un montón, la verdad. Aquí lo tenéis. El mostachín, chicos. Este no será el... 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 el Mervar. Hay una... hay una carta de Clash Royale no oficial que aparece en una... cuando carga el juego, aparece el Mervar. Pero... ¿te imaginas que estoy haciendo un directo ahora? Siempre lo pienso. Digo, un día voy a hacer directo, porque en el programa de transmisión es iniciar transmisión e iniciar grabación. Voy a hacer el directo de esto y su preferencia me va a cortar los huevos. Vale, a ver. Ahí lo tenéis. Ah, es súper adoradora lo que parece un escudo. ¿Cómo funciona? ¡Pega tropas! Esto sí que va a ir a torres. ¿Pega aire? No. ¡Deja una bomba! Eso debe ser la habilidad. En plan, que deja una bomba y se va. ¡Ostras! Chicos, con sus títulos en español, soy un crack. Es particular. Ricky Max. Max, lo siento, te estoy llevando la cara. ¡Badges! Vale, vale, vale. Esto es lo otro que habíamos visto. Las insignias. No tengo ni idea de lo que son, no os voy a mentir. We know that you guys love to show off your achievements in-game. And there's no better way than showcasing this with badges. Badges have been something the community has always requested in Clash Royale. A ver. Yo no estoy tan convencido de lo que acaba de decir este chico, ¿eh? De que es algo que lleve la gente pidiéndolo. Pero a lo mejor sí, porque ahora no sé lo que es. Hemos modificado el sistema de insignias para mejorarlo. Bueno, no es una actualización de las reglanes, chicos. We've revamped all the existing badges currently in-game, like Top Ladder Finishes, Wild Tournament Finishes, Classic and Grand Challenges, and, of course, Badges. Ah, y si ganas más, cambia colorcito. It is great. And not only did they look gorgeous, but they also are grateful. Vale, a ver. Nosotros el de Top Ladder no lo vamos a alcanzar, ¿vale? Vale. Y si lo alcanzas dos veces, sube nivel. Oye, ha encopiado un poco el formato de Brawl Stars, ¿no? De la Brawl Talk. Me da a mí la impresión. Lo cual es bueno, ¿eh? Vale, lo que yo os decía. No lo he visto, eh. No os miento. O sea, quiero decir, simplemente mejoran por conseguirlos. Es decir, si conseguís la insignia de Gran Desafío, lo tendréis en nivel de madera, y si lo subes otro, otro nivel, etcétera, etcétera. A ver. Está guay para formar. Eso está guay. Está guay lo de las insignias. Pero es un poco meh. O sea, quiero decir. Como actualización así tal, está muy bonito. Nuevas insignias, consigues nuevas cosas, mola un montón. Pero ya está. Entonces. No sé yo qué os diga. En el perfil, ¿no? We've made some changes in your collection tab and rearranged some of the items along the top. So you'll find your battle deck, emote deck and tower skins, magic items, and finally, your badge collection. ¿Y no se van a ver en el perfil? ¿O es para que elijas las que quieras? Car Mastery. Car Mastery es un nuevo feature que... Esto sí que es nuevo. Car Mastery. O sea, cuanto más se usas una carta, supongo, ¿no? Como vean vuestro perfil, el golem al máximo me voy a reír. Esa tiene buena pinta, ¿eh? Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, 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 esto me gusta, esto sí me gusta. Lo otro me da un poco igual, un poco me... Y te dan oro. Vale, vale, normal. Me gusta, esto sí me gusta. O sea, el primer set de cartas comunes es bloquear un nivel 7, vale, mira. Lo que haces es, para poder desbloquearlo, tienes que tener la carta a nivel 7 y a nivel 10. Y te dan cartas y te dan oro. Oye, pues esto sí que me gusta. Sobre todo por el oro que no tengo. Pero ahora no meto gemas. Entonces estoy pelado. Ahora, legendarios will unlock a card level 10. Cars will have their own tasks depending on how you use them. For instance, mini-packers' first set of tasks involves dealing a certain amount of damage. Vale, 151.000. Es un poco como las misiones de Brawl Stars, ¿eh? Pero mejor. Es como las misiones de Brawl Stars, pero mejor. Eso es verdad. Es como eso, pero mejor. Vale, y Mastery. Yo, molaría que lo pusieran ya en todas las cartas para ver cómo es el tema, ¿eh? La verdad. Ah, es que yo lo pido y Supercell me lo da. Vale, vale. Me gusta mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, quiero decir, es una cosa pequeña que parece una tontería, pero le va a dar mucho juego a jugar mazos diferentes y cartas diferentes, ¿no? Que es un poquito lo que la gente no hace. Vale. Sí, 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 me gusta, me gusta mucho, de hecho. ¿Ves? Es que es por eso. Es que es por eso, tío. Es por eso, tal cual. Me gusta mucho. Y esta es la nueva carta, ¿eh? ¿Max? ¿Max? ¿Sí? El gran minero. Mighty Miner mola más que el gran minero. Voy a llamarle yo gran minero siete veces. Le voy a llamar minero gigante. Vale, espérate. Daño de 53 a 532. Daño por segundo, 132. 1.330. Puntos de vía, 3.100. Velocidad de ataque, 0,4. Eso es rapidísimo. O sea, quiero decir, que ponga 0,4 quiere decir que pega 0,4 segundos. Es decir, que pega una... O sea, pega dos veces y media por segundo. Es una barbaridad. Por eso el daño por segundo es tan alto. Vale, tropa cuerpo a cuerpo que ataca a un solo objetivo terrestre. Vale. Y la habilidad es la bomba, seguro. Vale, sí. Como el P.E.K.A. Dos delixir y se mete bajo tierra y deja la bomba. ¿Pero dónde sale? Vale, o sea, quiero decir, si tú dejas aquí la bomba, apareces aquí. Si dejas aquí la bomba, apareces aquí. Es decir, en la misma posición, pero en el contrario horizontal. Sencillito a entender. Quiero, quiero ver... Vale, por eso tiene tanto daño. Está rotísimo. Está rotísimo. Es como el dragón infernal. O como la torre infierno. Cuanto más tiempo pasa, más pega. Buah. Buah. Está guapísimo y rotísimo. Lo van a nerfear. Lo van a nerfear. No, no, lo van a nerfear. No, no, lo van a nerfear, seguro. Vale, en cuanto salga todo el mundo va a poder jugar. Vale, chicos. Y vamos a notar. De la nueva, vale. Joder, menos mal, tío. Menos mal, tío. Me daba... Buf. Sí. Yo no lo veo. Vale, pues está muy guapa. Hacemos las guañas, eh. Oh, 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 oh. Arreglaron el bug de la bandida. Ya está. La mejor actualización de la historia. Por fin. Vale, bien. Bien, chicos. Ves, la actualización del minero. Minor update. No pequeña. Vale. Bueno, estos son temas falsos que nos dan un poco igual. Me gusta. Y no solo me gusta. Me gusta mucho. Que es diferente lo que han metido. O sea, me gusta mucho. Mirad, os cuento un secreto. Son las 18.47 horas españolas. Este vídeo se publica en 20 minutos. Soy un desgraciado. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. No quiero entreteneros mucho más. Decidme las opiniones en los comentarios. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.